Matamoros, Tamaulipas, día 12 de diciembre De Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras, al Tlahuachal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos, muy finos de cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas, el oscuro con el saino En dólares las apuestas, bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de vía, muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día, lo marcaban favorito La gente al verlo decía, que era el mentado Lupito El saino de Donatecas, como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias, las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palas Quince mil dólares cazaron Al estruendo de las puertas, saltaron muy parejito Y a las trescientas cincuenta, no era menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas, el menso sacaba el pico El menso se fue Moros, arrancan Moros, arrancan Ay que dos señores Otro carrerón Ay que dos señores, otro carrerón Y un criadero de hermosillo, unos amigos compraron Los subieron pa' la sierra, y empezaron a jugarlo Y no oí de amor, y te estampan con pachos o al caminar Chigbe, duino, es en la sangre, muy ligero el alazán Bonito, se ve en el taste, cuando lo van a jugar